Música Hola a todos soy el roso gama y hoy estamos aquí en un nuevo video para ganar De una y un tutorial de como instalar el deck story para grabar juegos Bueno empezamos, le dan a extraer aquí Solo cancelo porque ya está extraido Bueno, le dejará esta carpeta Esta carpeta la abren Bueno, le dejará el archivo de instalación y el registrador Bueno, abren el archivo de instalación Es lerda, la computadora es lerda Bueno, mientras quedamos Dale Le dan ahí A English over chino, bueno Le dan a English Next Aceptamos los términos Next Y donde lo quieren instalar Le dan a Next Next Y tienen que activar esas dos El medio no va Le dan a Next Y yo lo controló porque ya lo tengo Next Y bueno Y ustedes esperan y se les instalar Antes de abrirlo tienen que abrir El registrador Para que ustedes lo abren Bueno, esperamos ¿Qué pasó? Tachipón Bueno, espero que lo tengo que buscar por otro lado Vamos a ver si está bien el archivo WinRAR Abrimos 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 Esperamos a que caiga Tampoco ¿Qué pasa? Venga ¿Qué pasa? Ah Bueno Bueno No lo encontramos acá No lo tengo que entrar acá Podemos Register No, ya tiene que aparecer A ver Abren El Register Y Le dan A Registrar Ahí Yo busco Ustedes No es necesario que busquen ustedes Yo 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 lo busco Eh Eh A ver Buscamos De aquí Story No Parece Tal Perdónen si los hago De esperar mucho Eh A ver No 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 me deja Yo 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 lo encuentro Bueno Ustedes Le dan A Registrar Bueno Eso fue todo Ahora les voy a enseñar Como se utiliza El Dekia Story Bueno Yo ya lo tengo abierto Vean Que elimino Eliminamos Y guardamos Les voy a enseñar Como se utiliza El Dekia Story Bueno Empezamos Así Yo lo abro Eh A ver Actualizamos Porque Me da muy lenta la PC Actualizamos Y abrimos El Dekia Story Yo ya lo tengo abierto Aquí Como ven Bueno Ya empezarán Así Después le siguen los FPS Y aquí Aquí tienen que agregar Una nueva carpeta Buscan Crean una carpeta Donde Diga Los videos De su Dekia Story Bueno Como yo ya la tengo Le dan A nueva carpeta Se fijan Y le ponen cualquier nombre Bueno Le damos a aceptar Y ahí No le tienen que dar Ahí Yo elimino Bueno Yo elimino Porque ya tengo una Ahora No le tienen que dar A la ruedita Esa No Porque si no Les tomara mucho tiempo Bueno Le dan doble click Y ponen Borran el 0 Y ponen 1 Bueno Eh El 1 Si o si Porque si no Les pesaran mucho Los videos después Acá están los controles Del lado de la cámara Del lado de la cámara Del lado de la cámara De imágenes No se que es esto Esto tampoco Y Esto tampoco Bueno Espero que les haya gustado Eso fue todo por hoy Nos vemos En otro video Y nos vemos Luego Chau Chau